Y bueno, hoy vamos a... ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Fue una buena sensación? Bueno, si es que miran que cambié la cámara, bueno, acá la tengo acá, en mi visita. Y bueno, como verán, antes lo tenía... Cobran, cambié la cámara. Antes lo tenía más o menos así. Bueno, más o menos. Y ahora, lo tengo así. ¿Y por qué? ¿Qué? No sé, no sé. Corral para siempre. Y bueno, si me molesta, no es mi culpa. Cambié. ¿La cambié? ¿La cambié? La cambié del lado. Bueno, y cambié la cámara. Bueno, espero que no le moleste así, o sea, está re bueno. Pero bueno, va a estar re bueno así. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Bueno? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Imaginator. Vamos allá. Vamos a jugar y... Vamos a vivir en Folagor. Su personaje... Su personaje existe real... Su personaje existe realmente y... Su personaje es de género femenino, ¿no? Su personaje de origen argentino, ¿no? Sí, su famoso va gracias a YouTube, ¿sí? Su personaje recibe de España, no lo sé. ¿Qué es eso? ¿Su personaje juega a Minecraft? Probablemente no. Su personaje nació en el confiante africano. Su personaje es un polinesio. Perdón, se habló rápido. A ver, su personaje está relacionado con el mundo de la música. Está viviendo actualmente en España, no lo sé. Su personaje fue presentado en un video de Hola, soy Germán. Su personaje tiene una hermana... Su personaje tiene un hermano pequeño. Su personaje tiene hermanas... Espera, corregir. Espera. Tiene hermanas. No, solo tiene una, pero... Bueno, sí. Sí. Esa... ¿Tiene el pelo rojo o es pelirrojo? No, 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 no. Eh, su personaje está enamorado de alguien... Un momento, para... ¿Su personaje tiene el pelo rojo o es pelirrojo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a responder a eso? No, para, creo que eso es un fail. ¿Está enamorado de alguien? No lo sé. Se hizo un rotsuki... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tiene la nacionalidad europea? ¿Se vistió de chica? Sí. Recuerdo. Lo recuerdo, eh. Como si hubiese de mañana, su personaje está relacionado con el mundo del anime. No. Naruto. Dice anime y aparece Naruto. ¿What? ¿Está durando como... ¿Tres minutos ya? Y no sé, qué sé yo. Eh, a ver, ya. Si, ha hecho series de Pokémon. Eh, ahí está. Ahí está. Ahí tengo la pregunta. ¿Su personaje es conocido como Failagor? Sí. ¿Le gusta el fitness? No lo sé. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? ¿Vos lo filmaste anoche? ¿Vos lo no? Yo lo voy a grabar así. Quería filmar. Yo lo hago. ¿Voy a cambiarle mi comiseta en 3, 2, 1? Ahí está. Ok, qué raro. Este, este, el capítulo, el capítulo 18, o sea, este capítulo está durando, ya está durando 3 minutos. Y si, adivinamos en Crash Bandicoot. Ok, por fin pude poner la cámara ahí, así que bien. Y si, no, es un Bandicoot. ¡Ahhh! Tampoco, loco. Y no, no. ¿Vas a adivinar en Crash Bandicoot? Ok, eso ya lo dije, creo. Y loco, no. Y no, no es un oso. No. Mmm, no. Ehm, sí. En Of The Tidons hablo. Y bueno, creo que también en otra jugada también. Bueno, Box. No. Imaginate si es falso. Sí, Crash Bandicoot. No. Ehm, no. ¿Es en serio? En serio, chicos, sincero. Lo estoy viendo con mis propios ojos, o sea, miren. Miren cómo se ve ahí. Miren. ¿Y la abuela con la abuelcita? Con esto grabó. No. ¡Ah, la abuela! Es que... Este es el más que uso. ¡Eh! 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 Gracias.